¿Por qué son tan tóxicas las discusiones alrededor de las épocas electorales? Y bueno, evidentemente es porque somos súper pasionales acerca de quién nos gobierna y las cosas están difíciles. Sí, yo sé, pero también tenemos que considerar que hay dos cosas sistémicas que actúan muy en nuestra contra, que están muy presentes y que hacen que todo el día discutamos. Número uno, las redes sociales nos polarizan, porque para que las redes sociales sean negocios, nos tienen que mantener más tiempo en el sitio y si vía el algoritmo logran que discutamos. Entonces, ¿qué creen? Nos quedamos más tiempo en el sitio, viendo más anuncios. Esto es todo un tema, no es para este video, pero el segundo motivo tiene que ver con el cómo funciona nuestro sistema de votos. Y no más voy a parar aquí para decir no, este no es un video acerca de que toca rehacer el INE o alguna de esas cosas que se están proponiendo ahorita. Esto es un video un pilín más académico. Soy tiktoker, soy youtuber académico. El punto es para las elecciones presidenciales en México, el sistema que se ocupa para determinar quién gana es un sistema de mayoría relativa en inglés conocido como el plurality system of first past the post. Para la gente súper hiper mega nerd es el escrutinio mayoritario uninominal. El punto es que este es el sistema donde contamos todos los votos y la persona que reciba los más votos gana. Y ya veo gente diciendo Ophelia, o sea, eso es una elección. Sí, pero tenemos un pequeñísimo problema. Y es que si nos sentamos a observar el cómo funciona este sistema de no más contar cuántos votos recibe alguien, nos encontramos con que sistémicamente a veces se genera un problema donde una persona puede ganar, más no necesariamente es el candidato que representa porcentualmente lo que la mayoría de la gente puso en sus votos. Imaginemos unas elecciones donde hay tres personas que están en la candidatura y la persona que gana se lleva el 35 por ciento de los votos. Así miras que por ejemplo la segunda persona se lleva el 33 por ciento y la tercera persona se lleva el 32 por ciento. Y te das cuenta que si bien una persona ganó con el 35 el 65 por ciento de la gente que votó no quería a esa persona. Y ahí el problema mayor con el voto por pluralidad, una cosa que le llaman el efecto de spoiler. Y entonces pongámonos a pensar el que le hace esto a las elecciones ciclo con ciclo. Cada vez que pasamos por una elección, la gente recuerda la elección anterior y suele suceder que la gente se comienza a dar cuenta que si no une sus votos, así sea en contra de sus propios deseos, no va a poder parar a una persona que se lleve el voto mayoritario, aunque técnicamente es solo mayoritario, contra los porcentajes de los puestos dos y puestos tres. Genera un raro efecto donde la gente comienza a votar en contra de sus intereses con tal de detener a una persona. Y ahora acabamos con unas elecciones raras donde la gente está hablando basura acerca de los otros y las otras candidatas y no necesariamente acerca de lo que está proponiendo, porque el juego estratégico no es que gane el mío, sino cómo hacemos para parar al del otro lado. Esto que está pasando en México también pasa en una otra cantidad de lugares en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que el sistema de votos por pluralidad genera polarización. Digo de modos sistémicos. Y lo triste es que no hay mucho que podemos hacer para repararlo, porque ahí donde lo ven desde lo académico sí se sabe cómo solucionarlo. Hay esquemas diferentes de conteo, como el voto aprobatorio donde tú dices OK, yo quisiera que este fuera mi candidato o candidata, pero también estos otros dos o tres me laten. En esencia pones un voto por dos o tres personas y más o menos por el cómo se cuentan los votos en el sistema aprobatorio. Entonces eliminas esto del efecto spoiler de paso en México, en un sinfín de procesos que no son el sistema de elección presidencial. Si se ocupa el voto aprobatorio, pero hay algo en la elección presidencial que hace que esto sea imposible de considerar para que la gente lo entienda, para que cambiemos el sistema de votos, porque esto rompería con el duopolio de poder que se genera y en todos los países donde hay sistema de voto por pluralidad suele ser que ya hay dos partidos políticos que como que dominan todo y en su vida van a actuar en su contra para perder poder. No sé, este es un tema complejo y de paso muy académico, pero se los comparto a ustedes para poder entender el por qué las elecciones son tan raras, porque no la pasamos tratando de buscar lo mal que hay en la otra persona en vez de hablar de lo bien que hay en esta persona, porque siempre acabamos como con dos grupos, el de acá y la oposición y ya de hecho por este sistema de contenido de votos es que siempre nos encontramos en esta situación donde estamos como votando por el candidato o la candidata que sea menos peor saben el sistema de escrutinio mayoritario uninominal y el por qué no podemos a veces discutir ni siquiera con nuestros papás o tíos acerca de cosas que dices ya, ya yo solo quiero que se haga la carnita, no quiere tener una discusión de lenguaje incluyente hoy, papá, tío, abuela, en fin interesante, no?